Las cejas de noche es para disfrutar y para gozar Y es así como nosotros les traemos uno de los espectáculos más grandes a nivel nacional Él es el ángel del sax, el único, el inigualable Oh, 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 oh Rudo de pinta ¿Para quién? Para la niña ¿Cuál niña? La valla es el señor ¿De dónde? El señor vieja ¿Cuál vieja? ¿Cuál vieja? ¡Cuál vieja! ¿Cuál vieja? Rudo de mora ¿Para quién? A la señora ¿Cuál vieja? No de presa ¿Para qué? ¿Para qué es esa? ¿Cuál es esa? Y viene lo bueno, viene lo bueno ¡Vaya Lourdes! 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 ¡Gracias! ¡Vaya Lourdes! ¡Vaya Lourdes! El angelito del sac Ya, 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 mi hijo, ya cálmate, cálmate, mi hijo Ya, 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 ya El único que lo puede parar es su papá El único que lo puede parar es el papá Así que seguimos con más para seis ¡Visos! Hay cositas lindas, mamá ¡No se vayan, no se vayan! ¡Quédense aquí cerca, no se vayan! ¡Ay, mire, tú me va a bailar! ¡Ay, cositas lindas, mamá! ¡Ay, mire, tú me va a bailar! ¡Salud para mi amigo! ¡Pico! ¡Sol! ¡Bienvenidos! ¡Salud para Chiquirín! Mambo 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 ¡Qué rico el mambo! Que rico el mambo Mambo Que rico es Mambo Que rico el mambo Mambo Que rico es Que rico el mambo